Y desde el municipio coinciden, lo que buscan es solucionar los problemas de los vecinos, no quieren enfrentarse con los trabajadores. Pero el ingeniero Valerio decía que de todos modos la municipalidad se viene haciendo cargo de varias roturas que provoca la empresa APSA y es por eso que ellos quieren ayudar en la mejora del servicio. Nosotros tenemos que asegurarles que ellos lo tienen que entender, que tienen que asegurarles el trabajo de ellos también y el buen servicio en Bahía Blanca. Lo que pasa es que cuando realmente los problemas existen y los problemas son grandes, golpean las puertas del intendente, no las de APSA. Entonces, un poco lo que nosotros no es que queremos quedarnos con la empresa, ni mucho menos. Nosotros queremos que el servicio sea bueno y que tengan los fondos para que ellos puedan trabajar como corresponde y con tranquilidad. ¿El proyecto de municipalización sigue avanzando? Nosotros queremos tener la semana que viene, vamos a tener posiblemente, venga Franco Laporta, con lo que han planteado, con alguna solución económica. Acá es lo que falta de fondos. Y qué pasa, Bahía Blanca y La Plata son los lugares donde la empresa tiene superávit, digamos, después el resto y después con ese superávit mantiene al resto de las localidades que aparentemente le da pérdida. Entonces, nosotros queremos tener el servicio que corresponde. Ahora, ¿los empleados pasarían a formar parte de la planta municipal? Sí, no hemos hablado todavía de ese tema puntual, sino es una... Queremos de que... y no es la intención de quedarnos con el servicio porque es un problema más para el municipio. Pero nosotros lo que reitero, tenemos que garantizar que el servicio sea bueno. Reitero, que los empleados trabajen como corresponde y que tengan su remuneración como corresponde. Y que el servicio sea bueno.